La mañana del lunes, los vecinos de la Villa L'Olimpo de Maipú quedaron perplejos. No podían dar crédito a lo que uno de ellos se encontró en medio de la basura. Una cabeza humana dentro de este bolso de la feria. Y el carro estaba aquí, una persona que andaba buscando basura, abrió la bolsa y se encontró con eso. La vecina empezó a gritar que había una cabeza, lo único. Y después todos nos acercamos a ver. Cuando ya estaba lleno de policías buscando pistas para esclarecer el macabro hallazgo, Marcela, la pareja de la víctima y madre del asesino, mira esta escena desde el tercer piso. ¿Por qué no avisó el sábado? El sábado fue. Es que no sabía qué hacer. No quería que se llevaron a Renato. Estaba como en shock. Fuimos a su departamento para que nos explicara el contexto en el que ocurrieron los hechos. Nos hace pasar, pero nos pide que no mostremos su rostro. Lo primero que nos dice es que el crimen ocurrió, tras reiterados episodios de violencia intrafamiliar. Marcela, de 46 años y David, de 61, llevaban un año y medio de relación, se conocieron en el centro de Santiago. Yo vivía en Vergara. Yo trabajaba en la UTP ahí en República, parece que era. Y un día pasé por ahí y le pedí un cigarro. Y ahí empezamos a conversar. Y un día me invitó a comer. Y ahí empezamos a salir. A los pocos meses se van a vivir juntos con el hijo menor de Marcela. Confiesa que la relación entre David y Renato nunca fue buena. Lo maltrataba psicológicamente. ¿Cómo? ¿Qué le decía? Que era tonto, que tenía una semana para buscar trabajo y si no se tenía que ir. Y cosas así lo presionaban. Entonces también estaba chato ya. Renato registra investigaciones por robo con intimidación. Además, hoy encontramos en la casa de Marcela un documento que deja constancia que el 14 de febrero David presentó una denuncia en contra de Renato por violencia intrafamiliar en la oficina de la Corporación de Defensa al Adulto Mayor de Maipú. El tribunal decretó como medida cautelar que carabineros debía hacer rondas periódicas en su domicilio. Un escrito carabineros informó que estuvieron en su departamento, se entrevistaron con él, le entregaron el teléfono del cuadrante y le dieron recomendaciones de seguridad. No me acuerdo. ¿Y eso fue por qué? ¿Porque estaban peleando también? ¿Entre ellos dos o usted también estaba involucrada en esa pelea? Entre los tres estábamos discutiendo. La Fiscalía Centro Norte, donde se investiga este macabre homicidio, no contaban con estos antecedentes. Ya que las causas de familia no están unificadas con las penales, agregaron estos datos a la carpeta investigativa. Marcela hasta ahora está solo en calidad de testigo. Yo le pedí a mi hijo varias veces y paraba el escándalo. Pero esta vez ya fue mucho. Recuerda que el sábado con su pareja se tomaron unos tragos, empezaron a discutir. La pelea subió de tono. Ella partió a su pieza, él la siguió. Asegura que la empezó a golpear. ¿Los vecinos escuchaban acá cuando él la maltrataba? Sí. No hizo nada tampoco. ¿Y ahí usted llamó a su hijo? Llamó a mi hijo y le dijo él que nunca más me iba a volver a pegar. Y ahí le hizo la llave y lo empezó a ahorcar con las piernas. Yo sentí, claro, que ya son de vidrio. Pero nunca pensé que era en los vidrios que eran por el costado del otro lado. ¿Por qué fueron 110 puñaladas? No sé. Porque una matanza así como así no es como... No es como... Ni a un perro se le mata así como lo mataron a él. Como ya se contaba con la identificación, a través de una orden judicial se accede al domicilio del imputado. Y es en ese contexto que los detectives logran la ubicación de elementos de indicio biológico en el interior del inmueble y además dos elementos que podrían haber sido utilizados para hacerse enar el cuerpo a la víctima. Marcela nos muestra certificados médicos que dan cuenta que su hijo sufre epilepsia, que lleva años en tratamiento y que este sábado no estaba tomando sus remedios. ¿Te igual lo hubiese denunciado? Sí. ¿Ya lo tenía pensado? Sí. Sí. Bueno, es normal. ¿Quién hace eso? Renato fue reconocido en las cámaras de seguridad por los vecinos que lo vieron el domingo, el día que pasa la basura dejando el bolso y la maleta. El lunes, cuando estaba todo el barrio repleto de policías, él va a una entrevista de trabajo en una corporación para niños quemados. Y cuando volvió, ahí lo tomaron. Que me estaba la culpa a mí de que lo haya encerrado. Pero yo le dije, cuando estuviera más grande lo iba a entender. Marcela está a la espera de que la fiscalía defina su situación procesal. Le parece extraño, independientemente de las razones que sea, que la madre del imputado no esté sentada junto al imputado el día de hoy, porque el entender de esta juez tiene la misma responsabilidad que el imputado, no habrá sido autora material de los hechos, o es autora del 15 número 3 y debería estar sentada aquí junto a su hijo, o es cómplice. Dice que está dispuesta a enfrentar a la justicia, aunque asegura que es inocente. Que yo soy inocente, que si entregué a mi hijo fue por una situación de valores, que yo jamás mataría a alguien. Y para hacerlo entender que lo que hizo estaba mal, que pudimos haber tomado otras decisiones y haber salido de esta forma mejor parado. Gracias por ver el video.